buenos días estamos día miércoles miércoles por japoncito amigos y andamos aquí caminando un rato en el parque me cuento con mi hermana estamos dando unas vueltas acá alrededor del daisiko en las caminatas que siempre uno hace los miércoles aprovechando también amigos que hoy día no ha llovido y bueno no todo más cara porque ya hoy día sí que está más fuerte el polen siento el comezón en la nariz ya me eché las botas para la vista pero llegando a la casa me vuelvo a echar porque de verdad la verdad es que la gota se echan dos veces al día ya pero no te calma así que la he hecho yo varias veces al día pero en fin esto así andamos por acá caminando un ratito ahora de mi amor eso esta vez a un coche bueno yo le digo honguitos no sé cómo le llaman ustedes esto de acá me sacoche un poquitito de esto es acoche huevitos y pues la ensalada mixta que ya han visto que subo en instagram siempre y bueno está muy rico la verdad me encanta esto de acá este de acá es yo le digo hongoya pero súper 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 rico muy rico para ensaladas y pues lo acompañé con una galletita salada un paquetito así que bueno muy rico mi almuerzo amigos está delicioso la salsa súper buena no saben esto es una delicia en casa en entorriano bien el tamaño de la taza si me sirvo de de ensalada pero no me lleno hasta acá ya han visto ustedes solamente que como que lleno esta área de acá no más toda esta área de acá pero me vacilan con que me sirvo un barril mi ensalada amigos me encanta esta taza la comprencia pueden por si acaso para los que están en japón la venden en ya pueden estar 500 yenes y me he comprado una nada más porque solamente para mí soy yo la que está poniendo ensaladas acá en casa en el almuerzo y bueno no tanto así por la dieta solo que pues la verdad que yo como un poquito más saludable amigo ya porque de verdad que como ahorita estoy con el trabajo disminuido los tiempos pues necesito bajarle un poco a las grasas que están comiendo de más me está dando una ansiedad por comer papitas fritas por comer galletitas dulces y todas esas cosas entonces voy a bajarle a eso y pues estoy comiendo más ensaladas ahorita los tiempos que estoy teniendo libres se podría decirte comillas pues los estoy agarrando para irme a caminar al río solo tengo trabajo disponible ahorita los martes y viernes amigos o sea prácticamente tengo lunes miércoles y jueves esto libres por el momento hasta que poco a poco me vayan llenando de abuelitos no de una no me pueden llenar todo es un proceso así que tengo que ser muy paciente tengo que ser muy paciente y esperar amigos y aunque con mi primer sueldo grande porque no voy a tener voy a estar cobrando sí pero no va a ser un sueldo grande porque estoy trabajando pocos días con mi primer sueldo grande creo que me voy a ir a la silla de cabello después de años yo creo que más o menos lo estaré haciendo para junio mi laseado voy a desearme el cabello voy a hacer que me laseen el cerquillo también que me lo corte más o menos al estilo que lo tengo porque me encantó y pues quiero de aquí en adelante pues hacerme hondas nada más si es que puedo pues ir a hacerme tratamiento al a la peluquería tener lo más bonito cabello aunque igual con la crema que estoy usando dentro de casa pues siento que mi cabello se está recuperando de nuevo está teniendo un poquito más de vida más suave lo siento así que pues bueno va bien va bien va bien pero igual quiero cuidar un poquito más el cabello por ahí puedes también comprarme aretitos amiguitos como éste comenzar a comprarme cositas ya que mis hijos están más grandes pues ya yo también puedo ya no tengo que estar cada que salgo llevando pañales y todas esas cosas o sea ya puedo ponerme tequitos vestirme un poquito mejor porque ya no tengo que estar llevando coche ya saben que el día ya dejó el coche por completo y pues ahora sí me da para para estar más a gusto conmigo misma no así que vamos a ir haciendo los pequeñitos cambios este año y uno de esos va a ser el verano mi cabellito voy a poner el cabello láser amigos miren con quien me encuentro con tremenda preciazura nos vamos creo no sé no 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 como les voy a pegar creo que nos vamos al maruday o si no es acá a la farmacia que está a una esquina de y aquí andamos eso ya se nos puso en verde ya ya se nos puso en verde vamos al final de los niños acá en la farmacia que no sé que voy a hacer de comida amigos para los helados ayer les hice les freí un filete de cerdo con ensalada y hoy no sé qué cocinarles podría ser pasta dije pero no quisiera hacer la misma pasta roja este río un biberón quiere llevarse un biberón quisiera aprender a hacer otro tipo de pasta con las carbonaras como estas de acá ya lleva tres entonces como estas carbonaras de caña preparadas más que para combinar con el tallarín este para cuántos platos son este para dos platos llevaría dos porque a dos me salen casi 400 yenes ahí vale este creo a probar ay aunque yo te acarbolara que se ve también delicio esto de acá se ve deliciosa también es para dos platos llevaría dos de estas de acá así para hacer algo distinto amigos algo distinto porque mi pasta tengo en casa la verdad es que ya uno se aburre de estar comiendo lo mismo siempre se aburre y bueno ya no llegué tampoco a ir a Kawasaki porque me di cuenta que mi ropero te ha hecho un asco así que me puse a ordenar todo el ropero así que me puse a ordenar todo el ropero porque no quedaba de otra la verdad he hecho una asquerosidad ese ropero así que dedique mi tiempo en la tarde a ordenar mi ropero amigos y también a ver que ropa me voy a poner para la ordenación de diario que por cierto ya la conseguí ya armé mi off de ese día y bueno se lo voy a enseñar igual la van a ver igual la van a ver no sé si viene su papá de los enanos nos pega de sorpresa y vaya a querer comer también voy a llevar dos nomás igual si viene su papá y tengo carne para no estés llevando lo que no voy a llevar mi amor pero no será porque estás moviendo todo ahí come ay bonita llame un café un café un café nada más creo un té de durazno y nada más creo que nada más me vengo a comprar bien rica acá en la tienda amigos y no me traigo el dinero no traje el dinero o sea me traje esto de acá y esto está vacío amigos o sea no saqué la plata de la billetera y le estoy mandando ahorita a la diaria que me traiga la billetera para poder pagar ahorita la tienda está a a pocos metros de casa nomás qué vergüenza dios mío le tuve que decir a la chica que voy a traer la billetera y que me esperara un poquitito como se me ocurre es que de verdad estoy tan volada que ni cuenta me doy ya de las cosas ya ya viene el choco mi salvavidas ya 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 que tal la pasta ya ya IA aquí mi película mi novela turca pájaro soñador o pájaro volador Pajaro soñador creo que es No sé, bueno Pajaro soñador Ando viendo la película esta Ya no sé por cuánta vez consecutiva Durante este año Del año pasado creo, lo he visto como tres veces Este año es la primera vez Siempre vuelvo a caer en este encanto De esta navega, de verdad, que está muy buena Bueno, yo me voy a ir a preparar Para darme un baño, amigos, la verdad Porque pues necesito ir a Ir a bañarme, miren mi cabello como está Antes de meterme a la ducha Quiero que vean como está Creo que mejor Mejor de lo que estaba Y mi cerquillo, pues como no me dura mucho tiempo Eh Lacio Pues me lo pongo atrás Cuando el cerquillo se me pone ondulado Pues ya me lo pongo, me pongo un ganchito Y me lo pongo para la parte de atrás Para que se vea mucho mejor En fin, voy a ir a arreglarme Para darme un bañito ¿Qué pasa ahora? Te pediré un taxi ¿Qué pasó? Aguantela 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 Ah, ahorita me puse el cabello sueldo ¿Ves? Porque estaba mostrando el brillo de mi cabello Aguantela Aguantela Para mi tina Voy a llenarme la tina de agua Voy a llenarme la tina de agua Voy a llenarme la tina de agua Para darme un baño relajante Y después irnos a dormir Mañana me quiero ir al río a caminar Mañana también tengo libre el día Así que voy a irme a caminar al río Y el viernes pues ya es ocupado porque tengo que trabajar Tengo reunión en el colegio de Ruy Me van a decir las notas de los exámenes Tengo reunión en el colegio de Ruy Y el sábado tengo que ir al colegio de Ruy también Para pedirle las zapatillas a la Yari Guabaqui Esa es la zapatilla que va a ponerse dentro del colegio Y las que va a usar por fuera Va a hacer polo de física Se tiene que ir a separar allá el sábado Y pues en la tarde tenemos otra reunión Y pues bueno, va a estar un poquito ocupado día sábado también Bueno, yo ya me voy a ir despidiendo de ustedes Nos vemos mañana en otro DJ Tomás Bye Bye Ki